Buen día, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yayatech.cs, les da la bienvenida. Bien, en este escenario que es una escuela virtual donde se puede aprender muchas cosas y en especial poder tener la oportunidad de contextualizar el tema de Microsoft Access y en la misma función de poder ayudar a muchas personas en el empoderamiento de este arte, quiero decirles que están aquí ya en este escenario invitados a poder conocer la ilustración de la continuación de esta segunda etapa de construcción del Bed Project, en este caso la 2. Vamos a empezar a darle curso, desarrollo, emisión, conducción, locución al video bajo el título Bed Project 2, número 016, AJ, porque es de ajustes, el número 01 de la parte MO, que representa el proceso, las opciones, aquello que tiene que ver con el punto de todo lo que concierne al aplicativo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema central vamos a hacer refinamiento de cosas que en el anterior proceso faltaron por realizar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, empecemos nuestra labor. En el Bed Project, nosotros en el anterior video gestionamos la última parte de nuestro Bed Project que tenía que ver con la parte de la impresión de los reportes que habitualmente se pueden establecer con función al módulo usuarios. Entonces, allí pues prácticamente ya esa parte ha quedado completa. A nivel de los usuarios, todo lo que atañe, por ejemplo, al proceso para dar alta al usuario ha quedado concluido. Lo de consultar igualmente, actualizar también, dar baja también y la parte de listar, que fue algo que conocimos, está presente lo de dar alta, actualizar, dar baja y todo lo que es el proceso que tiene que ver con el manejo de las fechas, ¿no? Si, por ejemplo, yo aquí saco del día 15 de enero del 2019 hasta el día 31 de enero del 2019, va a salir una pregunta, ¿no? Dice, ¿lista algún usuario en particular sí o no? Si yo le digo que sí, él me da lugar a una nueva ventana en la cual yo estaría eligiendo el usuario en el cual yo quiero hacer ese proceso. Y aquí está la vista. Este es el reporte que se va a emitir cuando elijo un usuario. Y obviamente va a salir la fecha de todo lo sucedido por ese usuario desde tal tiempo hasta tal tiempo. Y cuando no lo sea así, pues simplemente habrá la posibilidad de enunciar un no para que emita, pues, la lista de todos los usuarios con relación a todo lo que haya sucedido en movimiento, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. Bueno, entonces, esas fueron las cosas que se presentaron con respecto a ese proceso. Bien. Ahora entramos en la fase siguiente. Vamos al siguiente elemento llamado procesos. Entonces, en los procesos, aclaro que normalmente cuando nosotros hemos ya casi terminado la aplicación, empezamos a hacer sellamiento con el fin de proteger la aplicación para que un usuario inexperto o persona de poco conocimiento no la vaya a dañar, ¿sí? No vayan tampoco a hacer sabotaje porque a veces también en las empresas suele suceder esa parte, la presentación del sabotaje. Que muchas veces cuando es bastante grande y se están moviendo muchos datos, no falta que alguna persona en mala intención pueda dañar o distorsionar los datos o los mismos efectos de operabilidad de la aplicación. Y es ahí donde queremos mostrar esta parte del proceso impidiendo que eso pueda suceder. En la misma instancia también el sistema tiene que estar preparado para manejar la limpieza total de todo lo relacionado con tablas maestro. Las tablas maestro por lo general acá serán las tablas de los usuarios, las tablas de las personas, las tablas de los servicios, las tablas de los productos, lo relacionado con clínica, laboratorio, con los eventos, con el patrocinio, es decir, limpiar absolutamente todo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con este punto es a usted mostrarle a través de esta aplicación pues algunas cosas que son imprescindibles, ¿no es cierto?, necesarias de conocer. Bueno, la primera parte. Tenemos el botón, aquí tenemos cinco botones. El primero, activar botones, opción, aquí lo tenemos. Tenemos el siguiente botón que dice desactivar botones, opción, actualizar contadores, limpieza total, máster, bitácora, aplicación. Entonces, como vamos observando, el hecho de yo estar pasando por cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, no me presenta, digamos, un color diferente. Entonces, en el refinamiento lo primero que haríamos sería poderle establecer un color diferente al botón como una manera de conocer en cuál estoy yo, o sea, por cuál estoy yo pasando, cuál estoy tocando, que eso es muy importante. Esa es la primera parte, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un clic derecho, vamos a decir una vista diseño. Obviamente, esta ventana no va a quedar por delante, sino queda por detrás, porque va a estar trabajando con el diseño. Entonces, la principal, esta la vamos a cerrar un momento para que quede a la vista solamente la que yo necesito trabajar. Bien, entonces, aquí en este punto que tenemos acá, todos estos botones que se encuentran acá necesitan tener un color diferente. Entonces, aquí en el diseño, exactamente en la hoja de propiedades, en el formato, vamos a recurrir a una herramienta que tiene que ver con el color presionado, o color al mantener el mouse. Color al mantener el mouse, entonces, tanto el color al mantener el mouse como el color presionado que se encuentra aquí pico en las propiedades, en la pestaña formato de la herramienta hoja de propiedades, está figurando un código de un color, y tanto el uno como el otro son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es alterar de los dos, uno, que es el color al mantener el mouse. Entonces, el color que vamos a mantener al mouse para este caso, como está en verde, pues dejémoslo en color amarillo. ¿Listo? Y cerramos un momento ahí. Bueno, esta es la primera parte. Entonces, retomamos nuevamente aquí, guardamos, retomamos nuevamente acá, volvemos nuevamente a ingresar a través de nuestra orden llamada panel inicial. Voy a ponerle así, panel ini. Volvemos a retomar acá, quiero realizar una labor, busco aquí a Jiménez Carlos, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, enter, enter. Entonces, cuando entro a procesos, entonces, el efecto es que cuando yo voy pasando el puntero por cualquiera de esos botones, el color del botón va a cambiar. Entonces, de un color verde va a aparecer al amarillo. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo el color del mouse al pasar por cualquiera de ellos. Entonces, el color amarillo se va a destacar. Bueno, una vez que nosotros tenemos eso, tenemos lo siguiente. Dice, activar botones, opción. El primer elemento. Activar botones, opción. Es lo mismo que decir nosotros, vamos a activar, si yo por ejemplo aquí le digo activar botones, opción, en este momento el sistema me va a decir, mire, para activar la banda opción es ribón, debe digitar la clave con esta, debe digitar la clave. Entonces, ahí de pronto la frase toca cambiarla. Y con esta, o sea, nos falta ese término conectivo que es y, y con esta se abre el menú y podrá realizar cambios en la aplicación. ¿Qué representa esa parte? Y podrá realizar cambios en la aplicación. Eventualmente, cuando nosotros hemos hecho en el sistema un ocultamiento de nuestra banda de opciones, que en este caso es la que está aquí detrás, que se llama inicio, crear herramientas de la base de datos, etc. Esa banda de opciones que también lleva el nombre del ribón, siempre nosotros la vamos a ocultar. Una vez finalizada toda la aplicación, se oculta. ¿Se oculta de qué manera? Desde la parte principal, que es en este caso, el panel inicial. Es allí desde donde uno ejecutaría esa instrucción. Entonces, esa instrucción cuando se ejecuta, lo que hace es permitir que el ribón se oculte. Entonces, ¿por qué razón el ribón se oculta? Con el propósito que las personas, que no son así como altamente idóneas en el tema, les impida un poquito hacer esos respectivos cambios que muchas veces malintencionadamente los hacen. Entonces, de pronto una persona que no sabe mucho, y estamos trabajando en una aplicación de fuerte desempeño, de fuerte labor, de fuerte operabilidad, puede suceder cosas como que, por ejemplo, la persona de pronto va y toma tablas, cambia datos, puede distorsionar consultas, puede borrar tablas que están siendo llamadas en consultas de selección, o peor aún, que están siendo llamadas en consultas de actualización, o en consultas de anexo, o para crear, etc. Entonces, un solo objeto que desaparezca de la consulta de selección donde ha sido invocado, pues sencillamente no va a funcionar. Y por lo demás, en su defecto siempre va a mostrar un error progresivo. Un error que realmente, pues, una persona de muy poco saber va a quedar completamente confundida. ¿Por qué? Porque son tantos los códigos de error que existen. Y si no se conocen todos ellos, pues, sencillamente la persona prácticamente pierde el rastro de todo lo que está pasando. Y el problema, sencillamente, es que después de que una aplicación se malogra, si no existe de esa aplicación una copia o un backup, que eso siempre es importante hacerlo, el hecho es que el no conocer, o sea, el no tener en el poder, en la mano, ese backup, pues, terrible. Porque, sencillamente, el usuario, el programador, el desarrollador que está al frente de esa labor en su turno, pues, le va a volver esto una pesadilla. Entonces, a razón de eso es que es muy importante todas estas cositas. Entonces, aquí, como se dan ustedes cuenta, aquí necesitamos una clave. Pero bien, la clave ahí, hasta ahí, no conocemos la clave. ¿Cuál es la clave? La clave, en este momento, se encuentra configurada dentro del objeto de clase, que en este momento es el formulario como tal. Ese formulario como tal, tiene adentro la clave. Vamos a mirar. Entonces, para poder conocer ese efecto, hacemos un clic derecho acá, y vamos a ir a la vista del diseño, para conocer exactamente cuál es esa clave. Hacemos aquí un cerrar. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, la primera cosa que les decía yo que habría que cambiar aquí, es este punto que dice acá, la clave I. Y, entonces, este conectivo I, lo ponemos ahí para que quede un poco mejor interpretado la oración o párrafo que está diciendo acá. Para activar la banda, opciones, ribón, debe digitar la clave I. Con esta se abre el menú y podrá realizar cambios en la aplicación. Bueno, lo otro importante es la cuestión de la ortografía, ¿no? La ortografía, menú. Bueno, siempre es muy bueno que nosotros en nuestras aplicaciones estemos muy pendientes de todo, ¿no? No solamente de la fachada de nuestras ventanas, de nuestros formularios, sino también de la ortografía, por Dios. Eso también vende. Otra cosa importante que también vende en nuestras aplicaciones es en los diseños, los colores, los botones, la resaltación de ellos, el pase del mouse por cualquiera de ellos cuando son muchos botones, que la gente se pille, que cuando yo estoy tocando un botón, el botón se iluminó. Es una manera destacable, pues, de darle como ese... Ese... ¿Cómo se puede decir? Ese... Ese aire, digámoslo así, para ayudar a la persona a que en el momento en que está usando la aplicación también se sienta animada en el ejercicio. Porque muchas veces una aplicación cuando tiene tanta pobreza o tanta simplicidad en su diseño, pues es de hecho que no va a vender. Si hay tanta simplicidad, no va a vender. ¿De acuerdo? Entonces, eso es altamente importante que ustedes en sus aplicaciones siempre lo registren. Bueno. Entonces, acá nosotros tenemos este botón que se llama aquí cuadro independiente. Este botón es un cuadro de edición. Y ustedes lo podrán saber porque aquí en el formato, exactamente aquí tenemos este término que dice TXT PASS. TXT PASS. Entonces, este botón está cargado de un procedimiento de evento. Y eso hace parte del objeto de clase. No está siendo parte de un módulo ni nada de eso. Entonces, cuando entramos en el diseño y cuando nos incorporamos en la hoja de propiedades y nos internamos en la ficha eventos, cargamos la propiedad después de actualizar, entrando al procedimiento de evento para poder mirar el código que hemos generado previamente, podemos observar lo siguiente. Existe aquí un, un, una rutina, esto que tenemos acá, una rutina. Existe una sentencia condicional que valora la clave que uno escribe. Inmediatamente también podemos, podemos observar que tenemos la declaración de una variable interna, una variable privada, que se llama clave PASS. Clave PASS. Y esa clave, por lo general, es una clave que solamente la podría estar usando un administrador. Es aquí importante resaltar algo muy importante. que el proceso solamente sea algo que lo use el administrador. Porque en el evento cualquier persona puede entrar. ¿Sí? Cualquier persona puede entrar. Si una persona que no es el administrador entra, es obvio que procesos no va a ser visto. ¿Sí? No va a ser visto. Y aquí, este menú principal está siendo abierto por un administrador. Y por el mismo ejercicio, ese administrador es el único que tiene capacidad y autoridad y permiso, privilegio, para poder entrar a este espacio, digitar la clave. Y con la clave poder activar esa barra que es el ribón. ¿De acuerdo? El ribón. Entonces, aquí tenemos un nombre que dice Dharma P. Dharma P. Yo le puse la palabra Dharma P, pero de igual manera yo le puedo poner lo que se me venga a la cabeza. Cualquier clase de contraseña que se me venga a la cabeza lo puedo poner. Pero, una cosa muy importante aquí es aclarar que si usted le va a colocar una contraseña, asegúrese de escribir en algún papel por allá, donde sea el nombre de la contraseña o guarden en algún archivo donde usted escribe la contraseña, porque hay curiosidades en este punto. Y es que hay desarrolladores, programadores, bueno, las personas aficionadas, qué sé yo, que les gusta programar, pero desgraciadamente tienen un problema. Ponen claves que tal vez después, con el pasar del tiempo, se les olvida cuál era la clave que esto tenía. Y han cerrado el código. También han cerrado el código. Que eventualmente el código cuando se cierra es a través de herramienta, es a través de herramienta. Aquí, a través de herramienta y a través de las propiedades de BetProject, ¿sí? A través de ese punto. Entonces, muchas veces cogen y cierran esto acá, poniéndole una protección y todo eso. Y lamentablemente, después, caramba, no se acuerdan. A mí me ha pasado, y eso es que yo soy una máster, y me ha pasado. Imagínense a una persona que no lo es. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando estas cosas ustedes las hagan, ¿no es cierto? Cuando ustedes las hagan, es importante, por favor, que lo anoten en un papel o en alguna parte. Consideren siempre de alta prioridad escribir todas las claves que usted se invente en un archivo especial que el día de mañana, cuando usted necesite recurrir a esa información, pues la tiene a la mano, ¿sí? Pero no haga lo que muchas personas suelen hacer, que escriben tanta cantidad de claves y después vaya a ver, acordarse de todo eso. La memoria no le da muy abasto a todo esto. Y eso es a causa de que nosotros, como muchas veces no podemos dormir bien, tenemos tan pocas horas para dormir. Esto, lamentablemente, va degenerando un tanto el cerebro y afecta notablemente la memoria. Entonces, por esa es la razón. Entonces, recuerden siempre, toda contraseña, no solo aquí en la aplicación, sino correos electrónicos, en las redes sociales, en cuántas suscripciones usted se incorpore, se meta, en fin. Todo, toda, toda clase de contraseñas que usted se invente en esta vida, tenga por lo menos presente contar con un archivo donde usted almacene todo eso para que el día de mañana cuando usted necesite entrar allá y se meta y diga, aquí están las claves de esto, esto y esto, y punto. Y eso ahí le arregla mucho la vida a usted. Bueno, entonces aquí sabemos que es Dharma P. Dharma P. Entonces, esta instrucción va a funcionar así. Resulta que la condición que tenemos acá dice que debemos de utilizar un control que se llama TXPAS. ¿No es cierto? Es el control. Es el cuadro de texto. Y este cuadro de texto percibe, recibe una información. Una información, cualquier cosa que a usted se le venga a la cabeza, la recibe. Y lo que hará luego es compararla con lo que ya se encuentra anotado en el programa, que es este Dharma P. En minúscula. Entonces, al encontrar eso, por ejemplo, Dharma P frente a lo que usted escribió, digamos, usted escribió Sol. Entonces, él compara y dice, ¿Dharma P es igual a Sol? ¿No? Entonces, si lo fuera igual, entonces, ¿qué es lo que habría de hacer el sistema? Dice, un 12M.showToolbar, que es una instrucción ya, es de punto reservado en el editor de Visual Basic. Entonces, él dice que el showToolbar, que en este momento se llama Ribbon, va a tomar una actividad que es mostrar el Ribbon. ¿Correcto? Mostrar el Ribbon. Entonces, al mostrar el Ribbon, le permitirá a usted, le permitirá a usted poder hacer cosas interesantes como crear una tabla, como crear una consulta de cualquier tipo, crear un formulario de cualquier tipo, crear un informe de cualquier tipo, crear módulos, etc. Todo le permitirá hacer, porque mientras el Ribbon esté visible, usted tiene abierta toda la mesa con las herramientas para trabajar. Pero mientras no lo esté, pues no puede usted hacer absolutamente nada. Otro punto importante es que está el 12M.lookNavigationPanel, que significa panel de navegación. Aquel espacio que yo siempre utilizo a la izquierda, donde yo suelo escribir palabras en una barrita de estado o de búsqueda de filtro, ese es el famoso panel de navegación, figurado con este nombre, LookNavigationPan. ¿Sí? LookNavigationPan. Entonces, está en este momento en estado falso. ¿Qué significa falso? Que se va a activar. Cuando está en estado true, quiere decir que se va a apagar, se va a ocultar. También se oculta cuando en las opciones uno dice no mostrar el panel de navegación. Entonces, estos dos efectos son los que uno suele manipular en el principal formulario que se llama panel inicial. Panel inicial. Entonces, en el panel inicial, cuando uno carga el formulario, se activan las dos cosas, que son el Ribbon al punto de no, y el LookNavigationPan al punto de true. Entonces, así de esta manera, pues es imposible que una persona pueda hacer alguna alteración o algún refinamiento en la aplicación o cosa diferente a esto. Otro punto importante es que el proceso aquí dice que se cierra un formulario que en el evento, oigan bien, en el evento en que una vez que se activa, ¿no es cierto? En el evento en que se activa ese Ribbon, entonces inmediatamente se va a cerrar el FMMSMN1 proceso, que exactamente ¿qué es? Es este pequeño menú que estamos haciendo acá. Mire, acá está el nombre del formulario. Forrayalpiso FMMSMN1 proceso, o sea, el que estamos en este momento hablando. Se cierra. No se salva absolutamente nada. Pero, ¿qué puede pasar si escribimos algo contrario a lo que está estipulado acá, que en este caso es Dharma P? Pues vas a sencillamente a figurar una ventanita la cual estará diciendo lo siguiente, lo siento, no es la credencial correspondiente, intente de nuevo. BN Critical, aviso tal cosa. Entonces, acá en este punto es donde nosotros vamos a cambiar, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? En este punto, vamos a poner acá el título BT, abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿sí? Que es en este caso el B Project, ¿ok? Que es ese elemento que se encuentra figurando en nuestro módulo. Y de inmediato también ¿qué va a pasar? Que se va a cerrar este mismo formulario sin salvar. Eso es todo lo que va a suceder aquí. Entonces, así como está Dharma P, Dharma P, ¿sí? Entonces, es ahí donde usted tiene que llegar y ahí usted le puede colocar lo que desee, ¿de acuerdo? Pero ya tiene presente cómo es la situación acá. Si yo grabo acá, si yo grabo aquí y cierro aquí, me remito ahora en este instante, voy a cerrar aquí, guardo acá y cierro aquí. Me voy a remitir en este instante a mi panel inicial y en mi panel inicial que es el primero que se abre siempre, le digo vista diseño y exactamente en la selección formulario entro y donde dice eventos y dice al cargar procedimiento de eventos lo cargo, ahí está. Entonces, en este momento cuando entra, la primera cosa que pasa aquí en este espacio, ¿no es cierto? En este espacio, entonces, al entrar acá, en este momento al cargar, yo le voy a poner una instrucción que sería la siguiente. DO CMD le pondría SHOW TOOL BAR, ¿sí? Ahí está. Le pondría entre comillas RIBON coma y le pondría ACE TOOL NU, ¿sí? Aquí bajo y tomo esta, ¿no es cierto? Es decir, cuando el sistema carga, ¡trah! desaparece mi banda de opciones, o sea, mi RIBON, y adicionalmente, le digo acá un 2MD y le digo el LOOK NAVIGATION PAINT. En este caso sería TRUE, ¿ok? Entonces, tanto lo uno como lo otro sucederá. Esto significa que en el evento en que mi sistema cargue, esas dos cosas van a quedar ocultas. Vamos aquí a guardar y vamos aquí a cerrar. Aquí guarda, aquí salimos, aquí cerramos, guardamos aquí, cerramos aquí, salimos de la aplicación y la volvemos a volver a cargar. En este momento, cuando mi aplicación la cargo, usted podrá apreciar algo importante que está pasando aquí. el panel de navegación, el panel de navegación, pues en este momento está visible porque sencillamente las propiedades, ¿no es cierto?, está activado, ¿correcto? bueno, ¿cómo podría hacer este ejercicio para poder quitar esta parte que está acá? ¿ok? Bueno, lo primero que nosotros haríamos sería lo siguiente, vamos aquí, quiero realizar una labor, entonces, en este momento yo cojo acá y tomo a Jiménez Carlos, le doy un entre, le doy un dos tres, otro entre, entonces, entra aquí a procesos, obsérvese que aquí, este espacio, ¿no es cierto?, no tiene absolutamente nada como ayuda que yo pueda utilizar para poder, para poder refinar, entonces, voy a entrar aquí donde dice activar botones de opción, el sistema me va a solicitar una clave, si yo le entro una clave diferente, por ejemplo, yo le digo kilo, y le doy un entre, pues el sistema me va a decir vet project, lo siento, no es la credencial correspondiente, intente de nuevo, al decirle aceptar, pues el sistema se va simplemente a cerrar, pero si yo vuelvo y entro y le digo, por ejemplo, dar mapé, y le doy un enter, observe como detrás de todos estos, de todos estos formularios aparece nuevamente el ribón, ¿sí? Entonces, como ya aparece el ribón, puedo en ese momento hacer algunos pequeños cambios, entonces, primer cambio, aquí en archivo, en la parte opciones, entro, en la parte que dice base de datos actual, en la base de datos actual es donde nosotros empezamos a trabajar un poquito un proceso que tiene que ver con, digamos, ocultar ciertas cosas que no debemos en el momento dejarlas abiertas por situaciones de protección, de seguridad. Entonces, en esta primera instancia está lo que se llama la navegación. En la navegación tenemos una casilla de selección marcada que dice mostrar panel de navegación. Si yo la de aquí le quito la marca, ¿sí? y le digo aceptar, sucederá, ¿no es cierto? Lo siguiente, cuando yo cierre aquí y nuevamente a mi BetProject vuelva a entrar, pues, sencillamente el sistema ni deja visible el ribón y menos, deja visible el panel de navegación. pero, cuando yo le digo acá, quiero realizar una labor y busco aquí a Jiménez Carlos y le doy un enter, le digo un, dos, tres, ¿bien? En este momento entro aquí y le digo procesos, entro aquí donde dice activar botones de opción y le digo aquí dar, ma, P, le doy un enter, pues, aparece inmediatamente mi banda de opciones, pero, igual instancia, mi panel de navegación para poderlo traer al frente y con el poder trabajar debo activar una tecla de función que es F11. Con esta tecla de función F11, pues, ya simplemente queda habilitado. Si yo le digo F11, queda comprimido o contraído ese panel de navegación y con F11 queda extraído o expandido ese panel de navegación. Entonces, esas son dos cositas importantes que usted debe tener presente. Bueno, entonces, en ese mismo ejercicio, bueno, ya tenemos nosotros acá. Si yo quisiera volver a deshabilitar absolutamente todo esto, digamos, entramos aquí al panel inicial, ¿sí? Al panel inicial. Ahí vemos nosotros en este momento que, pues, simplemente el rebón ha quedado oculto, ¿no? Porque en el momento en que esto se carga, pues, eso va a suceder. ¿Correcto? Entonces, al decirle procesos, y al decir activar botón opción, ¿no es cierto? Nosotros le decimos aquí dar mape y ahí ya quedó. Pero, ¿qué pasa si yo le digo desactivar botones de opción? O sea, en este caso me refiero a desactivar el rebón. Al darle un clic, pues, simplemente ese rebón otra vez, nuevamente, va a quedar fuera de la mesa de trabajo. ¿Ok? Fuera de la mesa de trabajo. ¿Qué sencillamente es lo que está pasando ahí? Pues, que sencillamente en ese botón está sucediendo que el 12M sure tool tool bar entre comillas ribón coma está presentando un asset tool bar no. ¿Sí? Y eso es lo que impide que las personas puedan intentar hacer otras cosas con la aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante aquí, ya pasando a otro tema, es la referencia al manejo de los contadores. Nosotros en los contadores tenemos, por ejemplo, un nuevo un nuevo formulario. En este nuevo formulario nosotros tenemos un contador acá para la bitácora, tal vez de pronto los nuevos que están llegando y están conociendo este nuevo, esta nueva etapa, esta segunda etapa de la construcción de Best Project, se preguntarán ¿qué es bitácora? Bitácora simplemente es un conjunto, aquí acaba de sonar mi perrito que se llama Dharma, bitácora simplemente es una tabla que está guardando todos los objetos que son la composición de esta aplicación, que pueden ser aproximadamente arriba de 200, entonces yo en la primera fase alcancé a llenar más o menos como 50 cuando estábamos en ese entonces en ese punto, entonces la bitácora lo que hace es tener simplemente un nombre, en este caso está en el número 56, ahí quedó, cuando empezamos a agregar objetos y objetos y objetos entonces ese numerito va a cambiar de 56 a 57 a 58 porque es un contador, en la misma instancia también tendremos un contador para los componentes de egreso que aún no le hemos dado apertura a ese ítem, pero ahí lo tenemos presente, cuando estén haciendo las facturas o las órdenes de servicio, o las facturas para lo que corresponde a la venta de un producto bien sea un alimento o un concentrado o bien sea un accesorio o bien sea una prenda pues ahí esa parte se generará el comprobante de ingreso es cuando le damos apertura a todo lo que ingresa a nuestro establecimiento a nuestra veterinaria por cualquier concepto servicio, producto, clínica, laboratorio, evento o el mismo patrocino cuentas de cobro cuando hacemos cosas especiales por ejemplo a nivel de los servicios en los servicios por lo general siempre habremos de hablar de la cuenta de cobro en la factura habremos de hablar en el concepto del producto ¿de acuerdo? en el concepto del producto y en la cuenta de cobro siempre va a ser el concepto del servicio va a ser el concepto de clínica va a ser el concepto de laboratorio va a ser el concepto del evento la orden de compra es para cuando nosotros estamos comprando cosas estamos comprando por ejemplo elementos que van a ser parte de nuestro inventario que el concentrado que los accesorios que las prendas ¿correcto? cosas de todo ese tipo o los mismos elementos que uno utiliza para los tales eventos ejemplo en los eventos habitualmente cuando se están preparando cuando se está preparando esa logística les cuento a ustedes aquí así porque es lo que yo vivo en mi diario vivir tengo un hijo que es canicrucista es paseador y entrenador de perros por esa razón fue que se se motivó a hacer este aplicativo también ayudándolo a él en esa parte entonces quiero contarles que en el evento generalmente cuando se va a preparar la logística lo primero que uno piensa es bueno hay que comprar las tales tulas donde van a ir los zapatos donde van algunas cosas de accesorios para los perros por ejemplo como sus juguetes sus prendas ¿no es cierto? de pronto en esta tula acostumbramos a meter ahí el tiquete de identificación del deportista con un microchip con el que se sabe cuánto va a correr cuánto tiempo corrió etcétera porque muchas veces ellos corren es en la montaña ¿sí? entonces ellos internan en la montaña en cualquier parte y listo ahí avanzan entonces todas esas cosas se compran y cuando se van a comprar pues eso tienen un valor entonces para eso hay que realizar una orden de compra en la orden de compra se estipulan todas esas cosas que van a pasar pero después posteriormente por medio de una cuenta de cobro entonces se está generando la salida y ahí entonces se está viendo las diferencias o sea cuánto se vendió a quién se le entregó cuánto costó etcétera y así es como vamos dándole curso a todo este proceso bien entonces esa es básicamente la explicación en cuanto a lo que refiere al evento ahora otro punto importante la orden de compra también está otro otro punto a tratar y es todo lo que nosotros compramos para el efecto de una clínica ¿sí? para el efecto de una clínica como son por ejemplo los insumos en cuanto a medicamentos que se deben suministrar a los animales cuando van a realizárseles a ellos una operación ¿sí? cosas como por ejemplo gasas por ejemplo digamos el isodine ejemplo la anestesia los diferentes medicamentos para poder hacer anestesia a los animales incluso también en la parte de laboratorio algunas pruebas especiales que se le practican a los animales cuando van a ser operados siempre hay que establecer algunas pruebas para saber si ellos van a resistir sus cuerpos esas operaciones bueno entonces todas estas cosas eventualmente todo eso son cosas que tiene que la misma veterinaria comprar está comprando a un precio y después en el servicio con otro precio lo está vendiendo ¿de acuerdo? la persona la persona entonces el número de las personas que están entrando en el sistema ya habíamos hablado en el anterior punto en la anterior etapa que las personas generalmente son clientes los vendedores los proveedores los empleados ¿no es cierto? los empleados y de ahí pues no hay nadie más ¿no? entonces clientes personal proveedores y vendedores son cuatro personas que estamos trabajando los recibos de caja también es otra cosa que eventualmente se necesitan en el sistema entonces los recibos de caja es toda plata que entra por cualquier tipo de operación sea por parte de un servicio por parte del producto por parte de la clínica por parte del laboratorio por parte del evento o por parte del patrocín entonces esto que tenemos acá son los contadores oficiales que en general en esta aplicación van a dar función ¿de acuerdo? entonces aquí cuando llegamos a estos espacios lo que nosotros hacemos es simplemente pararnos en cualquiera de ellos y darles un número específico entonces o bien para grabar o para agregar uno nuevo ¿no es cierto? para eliminar uno o para simplemente agregar un nuevo registro para eso tenemos estos botoncitos que están acá ahora si estos botones así como están acá ¿no es cierto? vemos que los botones generalmente por donde pasa el puntero apenas están ahí tictilando pero no están presentando un color diferente como decir mira acabo de tocar este o este o este pues lo podemos modificar eso es refinar entonces refinemos esa parte hagamos aquí un clic derecho y vamos a decirle la vista del diseño ¿sí? pero entonces antes de hacer ese proceder es importante hacer algo primero aquí y es activar el botón de opción para poder hacer esa parte entonces aquí yo le voy a poner Dharma P ¿sí? para poder hacer eso entonces acá le damos un clic derecho aquí bueno entramos a actualizar aquí clic derecho y acá es donde dice la vista del diseño ahí ya quedó activado el formulario como tal entonces una vez activado el formulario como tal estos tres botones que están acá van a recibir aquí un pequeño efecto en el formato en el contorno lo vamos a resaltar un poquito más para que se note mejor ¿correcto? los colores que se encuentran aquí presentes entonces vamos a ponerles un color diferente para señalar que los estamos tocando entonces aquí en la hoja de propiedades en la ficha del formato en el ítem que dice color al mantener el mouse está figurando el blanco entonces digamosle que el color que se exhiba aquí en este sea un color por ejemplo un verde ¿sí? pongámosle un color verde con eso cuando lo estamos tocando ya de hecho sabemos que eso está pasando ¿de acuerdo? de eso ya está pasando bueno ¿qué otro punto importante aquí? contadores para sistema bueno lo demás yo creo que no sería más aquí démosle aquí un guardar y démosle aquí un cerrar entonces ya ahí ya lo tenemos bien entonces aquí en este momento cuando entramos acá vuelve otra vez y se oculta el ribón volvemos aquí a entrar nuevamente buscamos aquí a Jiménez Carlos le damos un enter un dos tres enter enter volvemos a entrar al proceso volvemos a entrar aquí a actualizar contadores entonces cuando estamos tocando los botones observe que los botones ya están cambiando de colores entonces lo único que hemos hecho aquí solamente es refinar entonces cada vez que un cambio se genere cada vez que un cambio se genere tenemos estos botones para hacer respectivamente un proceso entonces acá por ejemplo estamos hablando de guardar el registro aquí estamos hablando de eliminar el registro y aquí estamos hablando de agregar un nuevo registro cuando nosotros estamos hablando de guardar es que significa que si nosotros nos paramos acá y le ponemos un número acá podemos guardarlo si nosotros estamos acá y no que no queremos esto podemos eliminarlo y si tomamos por ejemplo acá un clip es para agregar un nuevo contador que en el aplicativo no existe ¿listo? entonces esa es la operabilidad que tiene este formulario de modelo del módulo procesos llamado contadores para sistema entonces ya hemos hablado de dos temas importantes que han sido el caso de activar botones opción ya sabemos que la clave aquí es Dharma P y que la vamos a tener presente cogiendo un archivito y escribiendo allá las claves de nuestro aplicativo para que en el futuro esto no se nos vaya a olvidar importante siempre esa parte Dharma P ¿de acuerdo? Dharma P bueno vamos a otro punto vamos al punto de la limpieza total tablas master limpieza total tablas master este punto que tenemos acá es bastante extenso porque aquí en este punto es donde nosotros lo que vamos a hacer es coger y borrar prácticamente todo el contenido de lo que tienen las tablas maestro vamos a pensar en lo siguiente ¿cuáles son las tablas maestros acá? las tablas maestros son los usuarios en especial el acceso a usuarios no los usuarios sino el acceso a usuarios aunque claro está que si también los usuarios podría borrarse pero eso mejor démosle un tratamiento diferente lo que son los usuarios es mejor darle un tratamiento diferente pero lo que tiene que ver con la parte de el acceso de los usuarios que eso si se puede todo limpiar totalmente otro punto es las personas otro punto son los servicios otro punto son los productos ¿si? la clínica laboratorio los eventos es decir hay ciertas cosas que se deben de limpiar y al limpiarlas generalmente pues hay que enunciar los nombres de las tablas ¿si? los nombres de las tablas bueno pero ese tema que tiene que ver con la limpieza de estos elementos lo vamos a tratar en el siguiente video por esa razón los quiero aquí desde este punto invitar a ese próximo video para que ustedes estén atentos y pues así de una manera relajada y calmada podamos seguir aprendiendo y podamos seguir haciéndole más refinamiento a nuestro bedproject bueno amigos hasta aquí llega el final de este video muchas gracias a cada uno de ustedes espero que esto en realidad para ustedes haya sido bastante bastante ¿qué le digo yo? entendible y acertado los procesos aquí de lo que hemos estado conversando en este video que en la misma instancia como usted ya después tendrá a la mano el bedproject pues pueda usted con esto ya entender un poco más la lógica de lo que aquí se está pretendiendo hacer y eso no solamente le dará pautas para lo que usted haga en bedproject sino para lo que usted en el futuro pueda hacer con otras tantas aplicaciones que usted pueda tener la capacidad de crear de construir quiero aquí afirmar en este video algo muy importante amigo amiga y lo quiero con usted compartir bueno nuestro trabajo hoy por hoy es un trabajo netamente de virtualidad los fenómenos en la parte laboral son algo que totalmente en este mundo ha cambiado en el evento como está nuestra figura hoy en el planeta en cualquier parte del mundo en cualquier país estamos encontrando cosas que están pasando entre ellas es por ejemplo que la forma de nuestro trabajo está cambiando demasiado la forma como nos pagan está cambiando también la forma como nos contratan está cambiando también entonces frente a esos tres fenómenos viene la siguiente parte cómo tratar todas estas cosas si usted es una persona que hasta ahora está queriendo empezar a emprender una nueva labor quiere trabajar virtualmente quiere ser un empleado virtual como lo puede ser aquí Sandra Liliana Yaya o como cualquier otra persona a nivel de YouTube lo puede ser y vamos a encontrarnos con los siguientes estados premisas para mí lo llamo así podemos encontrar que existen clientes que se nos van a presentar donde los clientes generalmente tienen una alta expectativa y entre ellas está la seguridad está el ejercicio del trabajo muchas personas desconfían siempre de nosotros porque cuando nosotros encontramos que una persona se acerca a nuestro canal ya sea porque vio un video o porque una persona referenció el nombre de uno por la situación de lo que sabe hacer la persona siempre en su expectativa estará cargada de miedo cargada de la situación siguiente ¿será que es posible que esta persona yo la puedo contratar? ¿será que esta persona me va a robar a mí? ¿será posible que esa persona si yo le doy el dinero anticipadamente se va a perder desaparecerá de la paz de la tierra llevándose mi dinero? todo eso puede suceder entonces ¿a dónde voy yo con esta conversación acá? hacer un llamado especial sobre todo a las personas que están empezando con este sistema yo vengo trabajando hace mucho rato con esto yo vengo trabajando hace ya prácticamente como alrededor de 5 años ¿no es cierto? trabajando ya de manera permanente y trabajando mi virtualidad penazmente y pues obviamente que en esta virtualidad se encuentra uno con muchos clientes clientes que no son así como clientes que son altamente miedosos terriblemente al querer establecer un negocio a través de internet primero porque no nos conocemos no estamos cara a cara no sabemos de los valores de las personas entonces yo siempre a la gente le digo algo y que se lo recomiendo siempre es antes de que usted genere un negocio con la persona si usted tiene algo que mostrar para que la persona crea en usted por ejemplo su material de trabajo es muy importante porque su material de trabajo dice mucho de usted refiere mucho de usted si tiene la oportunidad de poder estar en contacto con otros clientes con los que usted ha tratado acostumbre siempre a pedir referencias de su trabajo en el momento en que lo está haciendo y posteriormente también siempre tenga las puertas abiertas con las personas porque en algún momento usted las necesita es muy importante que usted defina siempre en un principio con las personas con que trata su valor su virtud como es el cumplimiento con la persona la responsabilidad que usted asume con la persona la honorabilidad que usted debe reflejar con la persona la honestidad que usted debe reflejar con la persona lo digo porque a pesar de que nosotros estamos en un país como Colombia donde tristemente en muchos países ya lamentablemente por culpa de los políticos nos tildan a más de uno que no lo somos nos tildan de corruptos entonces piensan que digamos un ejemplo una persona en Chile una persona en Argentina una persona en Ecuador una persona en Guatemala en Honduras donde sea va a armar un negocio con un colombiano o con una colombiana lo primero que se les viene a la mente es lo que han escuchado en las redes sociales a nivel global ah es que Colombia es un país corrupto entonces de hecho ya echan mano diciendo los colombianos somos corruptos porque vivimos en un país corrupto entonces esto es algo que nos está a nosotros afectando y por esa razón entonces debemos armar estrategias efectivas que ayuden a que nuestro trabajo virtual no se acabe pero es muy importante que de nosotros también demos mucho y entre eso es que cuando usted con una persona que está en otro país establezca un compromiso laboral recuerde que un compromiso laboral no solamente es el presencial es también el virtual no solamente es decir aquí tengo el contrato firme acá para que quede en ese papel escrito que usted está comprometido conmigo para trabajar en tal cosa ¿sí? aquí está al frente algo importante y es la ética la ética mi palabra de honor la palabra de honor algo que nosotros mucho más atrás la estábamos manejando ¿no es cierto? pero después vinieron los papeles otras cosas otros requisitos otros requerimientos entonces cambiaron los fenómenos los estados cambiaron pero hoy vuelve otra vez a tomar acción y es la palabra de honor hay que tener claro una cosa importante la palabra de honor para ustedes es como su sello es como su firma la palabra honor representa que usted tiene que en todos los ejercicios de su trabajo debe tener usted una alta honorabilidad honestidad cumplimiento responsabilidad ¿sí? asertividad en lo que usted está ejerciendo porque si usted esa parte no la activa no la ejerce usted podría decir tiene vida laboral en muerte murió entonces por esa razón es que abro este espacio para decirle a usted lo importante que es esa parte lo importante que son esos valores yo los los ejerzo permanentemente porque yo siempre le digo a la persona amigo amiga usted quiere conmigo tener un vínculo laboral vamos a hacer un contrato entre usted y yo entonces ya usted me dice sus directrices lo que quiere que yo le colabore en fin y todo eso si yo quisiera bajar la expectativa de esa persona sencillamente yo le invito a que conozca a través de youtube ¿no es cierto? todo lo que uno ha hecho en material para que se lleve una idea de quién es uno y adicionalmente a esto es que siempre que usted ponga un precio tenga en cuenta que el precio está está en ese momento rodeado de mucho valor agregado de valor agregado entonces eso es lo importante porque muchas veces le preguntan a uno bueno ¿cuánto vale su servicio? yo le digo mi servicio está entre los 100 dólares 200 dólares 300 400 dólares dependiendo de lo que tenga en extensión el trabajo y el tiempo y que se gaste para poderlo hacer entonces no acostumbro nunca a bajarme de esos precios ¿sí? siempre los mantengo en ese estándar pero en el ejercicio de la información tampoco puedo decirle a las personas oiga yo te voy a trabajar y voy a estar ahí latente trabajándote y cuando terminemos el trabajo tú me pagas eso no se puede hacer porque desgraciadamente si yo soy tan extremadamente honorable y noble haciendo las cosas así ¿será que al otro lado la persona será igual que yo? no creo hay personas que muchas veces están solo buscando cómo encontrar una persona que se llama el idiota fácil oigan esta palabra interesante idiota fácil y el idiota fácil es el que dice yo le trabajo tranquilo no se preocupe vamos a hacerlo y después de que ya hiciste tu trabajo y lo entregaste la otra persona se ríe dice ay que chévere ya trabajó este idiota fácil para mí ya tengo el trabajo en mi poder mi reconocimiento muchos van a decir uuuh que persona tan especial acaba de hacer algo interesante pero no fue él el que lo hizo fue otra persona pero él simplemente lo que hizo fue activar ese estado del idiota fácil entonces ahí está el punto no hay que ser un idiota fácil porque eso nos acarrea en el futuro muchos problemas entonces en nuestro trabajo siempre debe haber una política y esa política es si usted va a hacer un trabajo con cualquier persona siempre tómese la molestia de primero solicitar su pago total por anticipado pero tenga en cuenta una cosa que usted pide su pago por anticipado de lo que cuesta su trabajo ya después usted no tiene pie atrás para decir ay es que porque a mí me faltó incluirle esto aquello lo otro no usted tiene que aprender a saber calcular lo que va a valer su tiempo y lo que usted se va a gastar en su tiempo es decir porque si usted cobró mal de maletas ya usted aténgase las consecuencias porque ya no hay no hay pie atrás para decirle a la persona oiga es que me faltó tal cosa y esto siempre sea lo más claro y conciso en las directrices con la persona y siempre pídale a la persona a quien usted le va a trabajar pídale el flujo de información de lo que usted va a hacer eso es muy importante porque muchas veces las personas le dicen a usted una cosa pero después termina diciendo no 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 pero es que eso no era así y pues desgraciadamente ya todo va más adelante el proceso ya no se puede detener entonces siempre pida por anticipado el valor total de su servicio pero también deje presente que si usted hace las cosas mal en el ejercicio será atacado en las redes sociales severamente porque las redes sociales van a difamar de usted en las redes sociales van a publicar que usted es una mala persona incumplidora del ejercicio y ustedes saben que la red social es es viral la red social se multiplica si usted tiene cinco personas que están hablando mal de usted multiplique cinco por cien cuando menos se dé cuenta a la vuelta de una hora no son cinco los que están hablando mal de usted sino son miles los que están hablando mal de usted y que están publicando en las redes sociales en facebook en instagram en twitter en donde sea mal cosas de usted por eso es que yo hago este llamado si hay personas que están trabajando virtualmente y todavía no aciertan en que su trabajo lo deben hacer correctamente primero percatesen de estudiar investigar tratar de afinar a llegar a ser mejores empleadores virtuales ¿no es cierto? para que cuando ustedes tengan que que sostener esa carga que es solucionar problemas al mundo no vayan a tener esos problemas porque esos problemas si van a marchitar por completo su vida laboral porque hoy nosotros en la vida virtual no tenemos una carta como en la parte presencial una carta que dice mire yo soy honorable yo hice este trabajo yo conseguí este logro no en la parte virtual su carta de presentación es lo que digan de usted en una red social si en una red social de usted dicen bonitas cosas dicen ay que chévere genial excelente pues usted tiene las puertas abiertas a un mundo pero si usted en la red social lo están tildando de mentiroso o mentirosa lo están tildando de embaucador lo tildan de sobornador de extorsionista lo tildan de fraudalento fraudalento ¿si? que hace fraude etcétera etcétera pues ni modo amigo amiga ha perdido pero la razón a todo eso ¿dónde está naciendo? en el ejercicio de que su ética profesional o laboral está decayendo y es a causa de que usted está carente de lo más importante que debe tener en su vida y son los valores recuerden que los valores son el esqueleto oiganlo bien así son el esqueleto del del empalme de la construcción de sus virtudes ahí es donde está el punto por eso es importante entonces si usted le llega a alguien y le dice mire necesito que me haga este trabajo analice si usted considera que está en la capacidad de poderlo hacer si usted en la capacidad la tiene de poderlo hacer adelante hágalo pero lo importante es que cuando usted lo haga sabe que su trabajo es virtual y que la manera como usted va a hacer en este caso si a usted lo van a premiar a usted como lo premian en la parte virtual si usted está haciendo videos en la parte virtual van a decir de usted excelente que bueno fabuloso muy chévere genial no es cierto pero en la misma instancia si a usted lo van a castigar virtualmente donde lo castigan donde más le duele a usted y es en la red social las redes sociales se han diseñado para darle crecimiento a una persona engrandecer a una persona pero también para desprestigiar y para hacer un punto difamante para las personas cuando no hacen las cosas bien cuando no hacen las cosas bien y siempre tenga presente todos sus instrumentos probatorios instrumentos probatorios de lo que usted está haciendo si usted como empleador virtual está trabajando con una persona de otro país tómese la molestia de estar permanentemente haciendo el seguimiento mira estás contento con el trabajo está bien por favor si todo está perfecto le pediría el favor de que me invita a un documento oficial en el cual usted hace reconocimiento de mi labor y de que usted en cumplimiento está satisfecho con lo que yo he ejercido para usted eso es muy importante bueno amigos eso era lo que yo les quería a ustedes compartir y como siempre los invito a que estén sumados a este canal aquí no solamente aprendemos de sistemas no solamente estamos aprendiendo de access también estamos aprendiendo un poquito de la ética ¿sí? un poquito de la ética que es tan necesaria en estos tiempos porque muchas veces los profesores no se lo van a decir a uno ¿sí? una persona que está enseñando tampoco va a tenerlo presente en su cabeza decírselo a la gente entonces yo que lo tengo en mi mente presente pues quiero siempre estar ahí latente ayudando a compartir a compartir lo que yo vivo en mi vida en mi mundo para que pues en la misma manera como yo lo hago a usted no digamos usted esté siempre dentro de los planos de la de la parte exitosa de su vida laboral ¿de acuerdo? bueno no más entonces corto aquí este video y muchas gracias espero sus comentarios sus suscripciones y nos vemos en el próximo video hasta pronto